Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. En el día de hoy les traigo a la pareja de Kimberly Loaiza, que hice un vídeo anteriormente y dejaré en la descripción y en los comentarios. Hoy vamos a hablar de Juan de Dios Pantoja, otro influencer mexicano que tiene actualmente 25 años y está casado con Kimberly Loaiza y tienen dos hijos. Vamos a ver un poco sus vídeos, ya que éste posee tres canales. Este es el canal que sube contenido como el de su esposa, en los tiktoks, hablando de su vida. No tiene tantas visitas. Este canal lo tiene desde hace un año. Este es un canal que hace poco que lo tiene y vamos a ver sus vídeos más populares, ya que vemos que tiene pocas visitas, pero algún que otro vídeo tiene con varios millones de visitas. El otro canal se trata de su canal exclusivo para música. Aquí podemos ver que ha compuesto varios temas, algunos con muy buenas visitas. 32 millones, 37, 73, son muy buenos números. Y luego tiene este, que solo tiene un vídeo, el cual tiene 148 millones de visualizaciones. Tengo aquí abierto las estadísticas. Y como podréis ver, con un solo vídeo, aún siendo el vídeo de hace dos años, aún sigue teniendo un millón y medio de visitas mensuales. Y luego tenemos el canal exclusivo de la música, el cual tiene 1163 millones de visualizaciones. Lo cual esto también le genera unos 600 o 800 dólares. También tenemos visitas de media diarias. Y luego tenemos el canal exclusivo de la música, el cual tiene 1163 millones de reproducciones, con 20 millones de reproducciones los últimos 30 días, y 100.000 suscriptores. El estimado es de 4.700 a 75.000. Teniendo en cuenta la cantidad de visitas, vamos a hacer una aproximación. Vamos a ver... Este es su Instagram. Tiene actualmente 19 millones de seguidores. E hizo, en 2018, una colaboración con el artista Kea, con el tema Se Motiva. Respecto a sus ingresos, con 20 millones de visitas mensuales, podría estar generando unos 6.000, si fuera un CPM de 0.60, o unos 15.000 con CPM de 1.5. Eso depende del CPM que hay allí en México. Pero yo os digo una aproximación entre dos cifras para que os hagáis una idea de lo mínimo, lo normal que puede ganar, y si tiene un CPM mayor, pues imaginaros. Este es el otro, el de 1.000.000. Y su canal... Y este canal no ha encontrado las estadísticas. No pasa nada. Con un total de 1.000.000.000. De visualizaciones. Pues también tenemos los 600.000, o un millón y medio de dólares ganado. Y bueno, como veis, tiene varios canales, lo que hace tiempo que no está activo. En la música es donde está más centrado. Y luego también, como adicional, ha creado su propia línea de audífonos. Los cuales anuncia aquí en su Instagram. JD Wireless. Que valen 799 pesos mexicanos. Lo cual también le genera muy buen ingreso. Espero que os haya gustado. Esto es una aproximación de lo que se gana cuando Dios pantoja. Y si queréis que os hable de alguien, dejadlo en los comentarios. Y os dejaré también el link del vídeo de su esposa. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, me lo comentáis. Y muchas gracias por ver el vídeo.